Fue una de las ciudades más prósperas del mundo. Los canales de agua que salpicaban las islas artificiales eran las autovías del comercio en este imperio. Sus gobernantes recaudaban impuestos de otras ciudades y asentamientos a cientos de kilómetros. Los caballeros y nobles que gobernaban este lugar vestían finas prendas, comían productos exóticos y paseaban por las calles más limpias del mundo. En 1519 la ciudad imperial de Tenochtitlán era un lugar emocionante, rico y poderoso, pero los hombres de ultramar llegarían para cambiarlo a todo. En dos años un hombre despiadado fue capaz de forjar una alianza que acabó por destruir la magnífica ciudad, eliminar su antigua religión y crear un nuevo reino para su rey. La enfermedad que transportaban sus hombres sin saberlo remataría el trabajo acabando con la gente que quedaba del imperio de México. La enfermedad que transportaban sus hombres sin saberlo remataría el trabajo acabando con la gente que quedaba del imperio de México. La venganza de Hernán Cortés Al emperador de Tenochtitlán, Moctezuma II, le preocupaban las señales y los presagios. Su pueblo, los mexicanos o aztecas, habían visto un cometa en el cielo y en 1518 habían oído hablar de unos extraños hombres pálidos y barbudos que llegaban de la costa. La religión mexicana auguraba una época apocalíptica llena de problemas y el pueblo se preguntó si había llegado el momento. Tenochtitlán Estaba construida en el lago Texcoco, en lo alto de las montañas del actual México. La ciudad estaba construida en una isla en medio del lago y sus ciudadanos cultivaban las islas artificiales construidas alrededor. Los mexicanos no eran gentes del mar y solo tenían una vaga idea de que a unos cientos de kilómetros del Golfo de México había unas islas habitadas por los hombres de España. En los años siguientes a la llegada de Cristóbal Colón, a las islas y a la costa de Sudamérica, fueron llegando otros colonos procedentes de España. Los reinos enfrentados de España se habían unido mediante la conquista y el matrimonio. Los judíos y musulmanes habían sido expulsados y España miraba hacia el exterior en busca de nuevas tierras que gobernar, cristianizar y de las que sacar provecho. El vicegobernador de Cuba seleccionó a Hernán Cortés, un propietario de minas de 34 años, para guiar una expedición a las islas occidentales. Islas que resultaron ser el continente americano. Al igual que su pariente Francisco Pizarro, Cortés era hijo de una familia pobre, pero de sangre azul, que estaba haciendo fortuna en el Caribe. Cortés era un hombre culto que había ido a Salamanca a estudiar leyes. Era un aventurero, era totalmente consciente de su espíritu aventurero. Quería descubrir nuevas tierras y por supuesto mejorar su condición. Sabía exactamente lo que quería y por qué quería hacerlo. Era un pensador ágil en cualquier circunstancia y tomaba las decisiones rápido. Debió de ver una oportunidad. Tenía mucha energía. Era muy organizado, ambicioso y también inteligente. Así que era el hombre perfecto para aquella empresa. No lo hizo nada mal en el nuevo mundo. Hernán Cortés era de mediana estatura, delgado, tenía una barba poco poblada y la piel clara. Leía y escribía en latín y había estudiado derecho. Había encabezado ante el gobernador una protesta de los propietarios de las plantaciones sobre el reparto de esclavos, así que lo mejor era enviarlo lejos. La misión de Cortés era bordear las supuestas islas de los confines del mar Caribe, convertirlas en territorio español y hacer las paces con los pueblos indígenas. Cortés bautizó a sus hombres con el nombre de la Compañía Sagrada. Once barcos partieron con el fin de reconocer el terreno, buscar noticias de algunos españoles desaparecidos y extender la palabra de Dios. Solo había unas cuantas salidas para los que no heredaban ninguna tierra. La iglesia y la carrera de cura era una. Podías convertirte en marinero y hacerte a la mar o prestar servicio al rey. Los jóvenes tenían pocos campos en los que encontrar trabajo. Desde la infancia se les había inculcado la búsqueda de la gloria, de la fama, tanto para ellos como para sus familias. Pero las oportunidades de obtener la gloria eran muy escasas. Y los jóvenes españoles se sentían fuertemente presionados para ir a buscar la fama allén de España. La Compañía Sagrada portaba consigo la tradición militar de Europa. Y Europa estaba armada de pólvora y acero. Los jefes de la expedición cabalgaban sobre caballos y vestían la armadura de acero europea. Llevaban lanzas y espadas de acero. La mayoría de los europeos eran infantes. Unos llevaban ballestas y otros arcabuces, un predecesor del mosquete. La artillería de la expedición consistía en cañones lombardos de acero ligero y pequeños cañones navales de latón. Ya al comienzo de la expedición los españoles se dieron cuenta de que no necesitaban las armaduras de acero para protegerse de las armas de los Mexica. En la mayoría de los casos llevaban una armadura ligera hecha de un tejido apretado de algodón. Pero descubrieron que con los cascos y los petos de acero les daban miedo a los aborígenes. Los Mexica eran un pueblo culto y avanzado pero nunca antes habían visto el acero. A Cortés le irritaban las trabas que le imponía el gobernador de Cuba. Poco después de desembarcar en el continente americano Cortés declaró que su misión estaba hecha. Estableció una nueva colonia y de acuerdo con el antiguo derecho español declaró el autogobierno en la colonia. Cortés le tendió la mano a los gobernantes locales que temían a Moctezuma que odiaban pagar impuestos a México pero que carecían de fuerzas para rebelarse. Casualmente Cortés recibió una esclava a la que llamó Marina que había aprendido las lenguas maya y nahuatl. Marina fue mejorando su español y se convirtió en una compañera indispensable de Cortés porque podía hablarle directamente o hacer de traductora entre Cortés y los pueblos nahuatl que fueron encontrando. Eran el equipo que dominaba las interrelaciones lingüísticas entre los españoles y los mexica lo cual convertía a Cortés en un personaje poderoso en las montañas. Nadie lo podía expulsar de su compañía porque nadie más podía hablar con los lugareños. En una visita a uno de estos gobernadores Cortés observó la llegada de los recaudadores de impuestos de Tenochtitlán. Aquellos hombres llevaban mantos de plumas de colores esnifaban unas flores especiales reservadas a las clases altas y tenían esclavos para apartar a los mosquitos. La gente de la ciudad los trataba con miedo y respeto. Muy sutilmente Cortés manipuló la visita de los recaudadores con un objetivo claro. Convenció al jefe local de que los encarcelara aún a pesar de que al pobre hombre le temblaban las piernas solo de pensarlo. Luego por la noche Cortés liberó a dos de los recaudadores mexicanos les dijo que quería conocer a Moctezuma y los envió de vuelta a Tenochtitlán. Cuando el jefe local descubrió que los dos prisioneros habían huido estuvo a punto de dar muerte al resto de mexicanos detenidos. Pero Cortés intervino sugiriéndole que se los dejase llevar presos en uno de sus barcos. Cortés había vuelto a un jefe de la costa contra Moctezuma. Le había enviado un mensaje sincero de amistad a Moctezuma y se había hecho con unos rehenes importantes en una sola noche. El jefe local se acercó a Cortés y le dijo que él y sus 100.000 hombres combatirían contra Moctezuma si Cortés los guiaba. Esto le hizo cambiar de planes. En vez de convertirse en un hombre próspero creando una ciudad en un territorio abundante en oro en las estribaciones del imperio español Cortés podía marchar hacia el interior y apoderarse del rico imperio de México. Moctezuma no reaccionó con rapidez a la amenaza de los españoles. era un hombre religioso le interesaban mucho la religión y la filosofía y en cierto modo era víctima de sus ideas filosóficas y religiosas pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de darles la bienvenida a los españoles. Envió mensajeros con todo tipo de regalos y entre los españoles aumentó el interés por conocerlo. Teniendo en cuenta los valores aztecas todo lo que ocurría en los encuentros entre Moctezuma y los españoles tenía sentido en su sistema cultural. Por ejemplo cuando Moctezuma se encontró por primera vez con los españoles y les ofreció regalos estos los aceptaron y a cambio le dieron también regalos a él lo que en el sistema cultural de los aztecas significaba que no ibas a declararles la guerra. De hecho ofrecerle regalos a Moctezuma significaba en el sistema cultural azteca que Cortés reconocía la soberanía de Moctezuma. Los pueblos de la costa comenzaron a rebelarse contra la autoridad de Moctezuma y Cortés empezó a luchar con ellos. Los mexicanos tenían miedo de los 16 caballos de Cortés y más los asustaban aún las largas barbas de los españoles. La victoria de Cortés les hizo ganar aliados y los pueblos de la costa le dieron las gracias a los españoles entregándoles mujeres esclavas. A medida que se hacía más poderoso Cortés intentó ganar mayor independencia del gobernador de Cuba. Envió mensajeros a España para decirle al rey que el gobernador era un mal regidor y pedirle que su asentamiento de la Vera Cruz fuese considerado como una ciudad con autogobierno. Los amigos del gobernador cubano de la Vera Cruz se rebelaron contra Cortés y éste colgó o mutiló a los rebeldes. Para asegurarse de que no le volvían a decir nada sobre regresar a Cuba Cortés hizo encallar todos los barcos de la Vera Cruz y los destrozó. Cortés le dijo a sus hombres que avanzarían hacia el interior en dirección a Tecnotitlán. En agosto de 1519 300 españoles de la compañía sagrada comenzaron el viaje. Sus carpinteros construyeron vagones para transportar suministros y armas que arrastraban sus aliados de la costa. Tenían unos 15 caballos y un grupo de perros de pelea que asustaban a los indígenas. El camino desde la Vera Cruz a Tecnotitlán subía en pendientes sinuosas desde la llanura costera hasta los 2000 metros de altura. Mientras los españoles avanzaban unos mensajeros atravesaron los altiplanos y los collados de las montañas hasta llegar a Tecnotitlán donde informaron a Moctezuma de la proximidad de Cortés. Cortés venía como embajador lo que determinó su bienvenida. Si Cortés hubiese venido en son de guerra Moctezuma habría reunido a su ejército habría dado comienzo a los sacrificios y habría asignado ídolos a sus regimientos. Los aztecas estaban muy familiarizados con la guerra eran grandes guerreros de hecho los gobernantes aztecas tenían que demostrar su valía en el campo de batalla tenían que destacar en la guerra antes de poder ser elegidos. La idea que tenían los mexica del honor en la guerra no se basaba en una muerte gloriosa en el campo de batalla que es como lo vería un soldado español. Para ellos la gloria en el campo de batalla se obtenía o bien capturando al enemigo o bien siendo capturado y sacrificado a los dioses del enemigo. Pero ante la llegada de un embajador no eran necesarios los preparativos de guerra. Los mexicanos debieron de sentirse reconfortados porque no era la estación adecuada para la guerra y luchar en otra época habría sido difícil. Moctezuma sabía que un grupo de hombres poderosos estaban avanzando por el camino pero Moctezuma no sabía cómo tratar a este grupo de gente poderosa. si fuesen mayas mexica o tlaxcaltecas si se tratase de cualquiera de sus vecinos sabría cómo conversar con ellos pero en todas las conversaciones en todos los encuentros con Cortés Moctezuma presiente que algo va mal. No sabe cómo tratar a esta gente. Nada de lo que hace parece hacer que se dobleguen a su voluntad. No puede amenazarlos no puede manipularlos y como resultado todas las estrategias que utiliza Moctezuma para obtener sus objetivos con respecto a los españoles resultan ineficaces. Al paso de la compañía sagrada las ciudades la recibían a lo grande. Los lugareños vaciaban sus graneros para dar de comer a los españoles y a sus aliados de la costa y sacrificaban esclavos. En su recorrido otros jefes los ayudaron o se unieron a la compañía sagrada deseosos de terminar con la dominación mexicana. Pero en Tlaxcala un reino del altiplanicio orgulloso de su independencia de los mexicanos la compañía sagrada tuvo que luchar por primera vez. Al ver los caballos la avanzadilla talcalteca huyó y Cortés se dirigió con otros caballeros tras ellos. Cuando Cortés los alcanzó los tlaxcaltecas se volvieron para pelear y mataron a dos de sus caballos con sus espadas afiladas aunque quebradizas. El resto del ejército tlaxcalteca estaba esperando miles de guerreros colocados en posición de combate con los rostros horriblemente pintados. Los mexica no querían matar a sus enemigos en el campo de batalla. Querían que sus enemigos se rindiesen para hacerlo subir a la cima de una pirámide y sacrificarlos a sus dioses. Por eso no utilizaban armas diseñadas para matar. Los mexica utilizaban armas diseñadas para herir. Los mexica utilizaban garrotes y golpeaban en la cabeza al enemigo o le rompían una rodilla e impedían su huida para luego sacrificarlo. Los mexica no tenían armaduras para protegerse de las armas asesinas. Cuando alguien te amenaza con un garrote no sirve de nada la cota de maya. Sería mejor tener una gran almohada de forma que cuando te aporreen aporreen la almohada y logres vivir para combatir otro día. Las armas de los aztecas no estaban diseñadas para matar en el campo de batalla sino para derramar sangre. Los guerreros serían aclamados y derramaban sangre. así que incluso las puntas de flecha que utilizaban eran pequeñas. No estaban hechas para matar sino para hacer a la gente sangrar. Tanto la armadura como las armas mexicanas eran poco prácticas para luchar contra los españoles. Los soldados trascaltecas atacaban en varias filas y armados solo con unas espadas con filo de obsidiana cuyo objetivo era herir. Los españoles protegidos y armados con acero apoyados por la artillería ligera, las pistolas y las ballestas mataron a muchos hombres en una primera arremetida antes de que el resto de trascaltecas entrase en acción. Este tipo de combate espantó a los trascaltecas. Morir en el campo de batalla era ajeno a su forma de pensar. Querían coger prisioneros o serlo ellos y que la sangre se derramase en los altares de los sacrificios en honor a sus dioses. Para aquella gente esta matanza no tenía sentido y escaparon. Cortés siguió luchando y negociando durante días con los trascaltecas y sus aliados. La armadura de los españoles no podía apartar todas las flechas y las lanzas que destiraban los lanzadores y algunos españoles murieron o cayeron heridos. Cortés castigó a los trascaltecas ordenando la matanza de sus sacerdotes y de la población civil que fue quemada y mutilada. Por sorprendente que parezca el miedo hizo que los trascaltecas pasaran a apoyar a los españoles. Los trascaltecas unieron sus fuerzas a las de Cortés y sus aliados de la costa pudieron regresar a casa. Cuando la compañía sagrada y sus aliados trascaltecas se fueron acercando a Tecnotitlán de nuevo fueron recibidos por embajadores y brujos de Moctezuma que le dijeron a Cortés que no se acercara más. En el camino de regreso a la ciudad imperial los emisarios tuvieron visiones de destrucción y fuego en la ciudad. La religión mexicana se basaba en las visiones y como en muchas otras religiones del mundo las visiones eran favorecidas por el consumo de setas alucinógenas. Cuando Moctezuma intenta negociar con Cortés que aparentemente toma decisiones irracionales se produce un choque de culturas se produce un choque de valores pero igual que Cortés y sus hombres podían beber alcohol en su vida diaria Moctezuma y sus consejeros utilizaban setas alucinógenas en su vida diaria y estas formaban parte de su interpretación del mundo y de la forma de adorar a sus dioses. Los consejeros de Moctezuma le dijeron que luchase que atacase al ejército aliado de los españoles y a los tlaxcaltecas antes de que llegasen a la ciudad. Por un momento Moctezuma consideró la posibilidad de la guerra pero pronto retomó su primera intención darles la bienvenida recibirlos con regalos hacerlos sus amigos. A comienzos de noviembre la compañía sagrada alcanzó la orilla del gran lago Texcoco Tenochtitlán se asentaba sobre una isla en el lago y cuando se aproximaron los españoles pudieron ver la ciudad por primera vez. Los jefes locales recibieron a Cortés como un libertador de los impuestos mexicanos y alimentaron a sus soldados y a sus aliados. Tenochtitlán estaba unida a tierra firme por pasos elevados. El 8 de noviembre de 1519 Cortés dirigió a la compañía por uno de estos caminos estrechos. Primero iban los perros enormes mastines manchados que asustaron a los indígenas con sus gigantescas bocas que babeaban. Delante iban cuatro jinetes vestidos con la armadura completa a los que seguía el portaestandarte que ondeaba y agitaba los colores suaves durante la marcha. El resto de españoles venían detrás con Cortés cabalgando con ceremoniosidad y marcando el clímax del desfile. Por detrás de Cortés venían sus aliados indígenas armados y con pinturas de guerra. La compañía sagrada era una visión espantosa para los mexicanos que nunca habían visto ni armaduras de metal ni caballos y ni siquiera los carros que cerraban la marcha. La ciudad a la que se aproximaban era la más grande que jamás habían visto. París, Londres, Nápoles o Constantinopla eran las únicas ciudades europeas que podían acercarse a la magnitud de la ciudad imperial de los Méxica. Moctezuma recibió a Cortés sentado sobre una litera de plumas mientras unos nobles barrían el suelo delante de él. Cortés desmontó de su caballo y le estrechó la mano al emperador mexicano. Los españoles celebraron su llegada disparando los mosquetes y cañones lo cual sorprendió e intimidó a los ciudadanos. Moctezuma condujo a sus invitados a un importante palacio de la ciudad y pronunció un florido discurso de bienvenida. Cortés interpretó este amable discurso como un sometimiento formal a la autoridad española y desde entonces asumió que era el gobernador del imperio mexicano en representación del rey de España. Los españoles pasaron varios días como turistas en Tecnotitlán. Fueron agasajados con oro ropas y mujeres esclavas y Cortés fue llevado a lo alto de la pirámide más alta de la ciudad para que pudiese contemplar el centro del imperio mexicano a sus pies. Moctezuma le ofreció su propia hija a Cortés y otras mujeres al resto de oficiales españoles. Moctezuma estaba intentando comprar a los españoles para que se marchasen. Cortés amablemente le dijo a Moctezuma que los acompañase al palacio donde se acuartelaba la compañía sagrada. Moctezuma no quería y discutió durante horas pero los capitanes españoles se lo expusieron claramente o los acompañaba o lo mataban allí mismo. Moctezuma les ofrecía a sus hijos a cambio pero Cortés se negó. Moctezuma debía ir con ellos como prisionero. Cortés había triunfado. Moctezuma era su rehén. Moctezuma todavía podía regir su imperio pero Hernán Cortés hijo de un pobre infante de la provincia de Extremadura mandaría sobre el emperador. Moctezuma no sabía qué hacer estaba desmoralizado había sido humillado por los españoles a lo largo de su vida lo habían adorado como a un dios así que el hecho de que lo capturasen y de que lo hiciesen prisionero lo hacía todavía más vulnerable. Cuando Moctezuma se encontró por primera vez con Cortés todo tenía sentido dentro de su sistema cultural Cortés le había entregado presentes así que esperaba que las cosas sucediesen de cierta manera pero no fue así lo hicieron cautivo Cortés incluso tocó a Moctezuma algo que no era tan normal hacer con un gobernador azteca en cierto modo su espacio sagrado había sido violado de forma que se debió de sentir muy mal todo lo que conocía todo su sistema se había desintegrado ante sus ojos solo es posible salir de un estado así cuando ves una salida cuando tienes un objetivo cuando te propones voy a hacer esto pero ¿qué iba a hacer él si ya no había reglas? los españoles consolidaron su hegemonía sobre el imperio mexicano los emisarios de Cortés viajaban con la autoridad de Moctezuma y los jefes locales los atendían el imperio pasó por un periodo de aparente tranquilidad bajo dominio español durante el cual un grupo de príncipes mexicanos intentó conspirar contra los invasores siendo aprechado como consecuencia las efigies mexicanas fueron retiradas de la gran pirámide de Tecnotitlán y en su lugar se creó una iglesia cristiana Cortés había comenzado a referirse a sí mismo como capitán general y juez supremo de Nueva España el primer nombre moderno europeo para aquel territorio que luego se convertiría en Norteamérica Cortés había hecho caso omiso de la autoridad del vicegobernador de Cuba los emisarios del gobernador en España habían entablado un juicio contra los emisarios de Cortés sin consecuencias efectivas el oro mexicano entregado al rey había pesado más que los argumentos legales del gobernador el gobernador recurrió a la fuerza el 5 de marzo de 1520 Pánfilo de Narváez partió desde Cuba con 900 hombres para derrocar a Hernán Cortés Cortés tuvo que hacer bajar a la mayoría de sus tropas de Tecnotitlán para luchar contra Narváez en la costa derrotó a la nueva fuerza reclutó a la mayoría de los hombres de Narváez en la compañía sagrada y se encaminó de regreso a Tecnotitlán entre tanto en la ciudad imperial los mexicanos dejaron de alimentar a la guarnición española los preparativos de un importante festival estaban en marcha y se habían colocado postes y ollas para los sacrificios humanos cuando los españoles preguntaron a quien iban dirigidos los preparativos los aliados talcaltecas les respondieron que iban a cocinar y a comerse a los españoles con ajo el festival mexicano transcurrió con normalidad hasta el gran momento todo estaba preparado las figuras de los dioses los sacrificios humanos y los trajes de plumas y pieles sonaron los tambores de palisandro y cientos de nobles se pusieron a bailar todos los pasos del ritual debían ser seguidos al pie de la letra cada danza y cada sacrificio debía ser de una perfección sublime las canciones y las danzas se sucedían en riguroso orden mientras los españoles y los chalcaltecas bloqueaban las entradas del recinto sagrado mientras los mexicanos que los rodeaban esperaban por el gran sacrificio la compañía sagrada esperaba una señal una vez que se cerraron las puertas del recinto Pedro de Alvarado en representación de Cortés dio la señal al ataque gritó poniendo en marcha su plan 60 españoles habían recibido órdenes de matar a los nobles bailarines mexicanos mientras otros 60 vigilaban a Moctezuma y mataban a su séquito a los bailarines a los sacerdotes y luego a los espectadores todos los mexicanos iban sin armar y fueron una presa fácil para las espadas de acero españolas y las hojas de obsidiana afiladas los españoles salieron del recinto cuando los espectadores comenzaron a huir para salvar sus vidas cuando regresaron a su palacio descubrieron que la mayor parte del séquito de Moctezuma había muerto y que el emperador estaba encadenado junto a otros príncipes supervivientes la multitud mexicana rodeó el palacio amenazando con incendiar las puertas los barcos españoles fueron incendiados y la compañía sagrada se quedó sin ninguna vía de escape los mexicanos bloquearon los puentes alrededor del palacio y los ciudadanos comenzaron a llorar a sus muertos los aztecas perdieron el tiempo perdieron varios días de una importancia vital en la guerra solo para darle un enterramiento digno a sus muertos ceremonia elaborada que solía llevar varios días entonces durante varios días se hizo un silencio sepulcral sobre Tenochtitlán tanto los soldados españoles como sus aliados tlaxcaltecas se sentían inquietos comienzan a tener visiones visiones que podían deberse a una campaña deliberada de guerra psicológica los españoles ven apariciones demoníacas de dioses y demonios mexicanos cortés regresó a Tenochtitlán con la compañía sagrada y sus aliados talcaltecas la ciudad estaba en silencio los miles de habitantes de su interior lloraban y tramaban algún plan cortés se dirigió a su palacio en medio de aquella extraña quietud cortés no podía alimentar a sus soldados si no había mercado en la ciudad y le ordenó al hermano de Moctezuma Cuitlahuac que exigiese en nombre del emperador que abriesen los mercados Cuitlahuac salió del palacio de cortés desapareció en medio de la ciudad y comenzó a organizar la rebelión de los mexica contra la compañía sagrada en los últimos días de junio de 1520 las patrullas de cortés comenzaron a sufrir emboscadas los puentes levadizos que atravesaban los canales comenzaron a levantarse la compañía sagrada y los tlaxcaltecas estaban atrapados la compañía sagrada inició entonces una campaña para salir del palacio contra las hordas de mexicanos organizados durante días se libró una batalla en las calles de Tecnotitlán en la que sufrieron varias bajas tanto fuera de palacio como dentro pues la lluvia de piedras desde los tejados cercanos los mantenía alejados de los patios el agua potable comenzó a escasear y el agua salobre del lago Texcoco se convirtió en una barrera en vez de en una fuente de recursos de repente los españoles se encontraron con que en Tecnotitlán tenían que luchar en una zona construida luchaban en calles estrechas entre casas ir a lomos de un caballo en un campo abierto era una ventaja pero no en medio de una calle cuando el enemigo está por encima de ti en los tejados lanzándote distintos objetos aquello ya no era tener ventaja los españoles intentaron utilizar la tecnología militar europea pero los avances tecnológicos no le servían de nada en el reducido espacio de Tenochtitlán y la batalla se fue convirtiendo en una batalla mucho más igualada precisamente el tipo de batalla que los españoles no ganaban durante la pelea en la calle los soldados españoles vieron que uno de los jefes mexicanos iba vestido con un plumaje especialmente ostentoso y que los otros jefes lo veneraban cortés se dio cuenta de que los mexica habían elegido un nuevo emperador y pensó que Cuitlahuac había convencido a los ciudadanos de que Moctezuma estaba muerto o discapacitado así que decidió sacar a Moctezuma al tejado del palacio ante la vista de Moctezuma sobre el tejado se produjo el silencio luego los jefes mexicanos comenzaron a insultarlo quizá incluso antes de que Moctezuma pudiera decir una palabra piedras flechas y dardos comenzaron a caerle alrededor Moctezuma herido de muerte fue llevado al interior del palacio murió a la mañana siguiente y cortés acabó con el resto de príncipes prisioneros era hora de partir cortés muy a su pesar organizó un plan para escapar de la ciudad y los españoles comenzaron a recoger a los animales y a llenarse las armaduras de oro a la noche partieron con un puente montable y maderas de sobra para atravesar los canales habían envuelto los cascos de los caballos con una tela para pasar desapercibidos atravesaron un canal luego otro luego dos más parecía que tenían vía libre para llegar a la orilla del lago donde la ayuda de los caballos y de las pistolas sería una gran ventaja cuando de repente una mujer que sacaba agua los vio se oyó un grito de alarma y enseguida redoblaron los tambores de guerra desde lo alto de las pirámides de la ciudad los españoles corrieron hacia la orilla mientras los mexicanos subían como podían a sus canoas y comenzaban el ataque esta vez los viejos métodos de combate quedaron de lado y en vez de luchar para herir los mexicanos fueron a matar dos canales se interponían entre los españoles y la salvación los primeros españoles lograron cruzarlos y Cortés regresó para ayudar a la compañía sagrada a abrirse camino por el puente un canal se llenó de cadáveres de españoles y chalcaltecas además un buen número de soldados de la compañía y de aliados chalcaltecas se quedó atrás y cayó prisionero de los mexica listos para ser sacrificados a los dioses y comidos por sus captores aquella terrible noche la noche triste fue la primera gran derrota de los europeos en el nuevo mundo cortés se dirigió hacia el fuerte de sus aliados en chalcala con 400 hombres y 30 caballos la mayoría heridos pero mientras avanzaban desordenadamente de una aldea abandonada a otra el nuevo emperador Cuitlahuac reunió a su ejército y lo puso en manos de su segundo al mando en la aldea de Otumba a medio camino entre el lago Texcoco y la seguridad de chalcala un gran ejército de mexica atacó a la compañía sagrada tras el episodio de la noche triste los mexica habían vuelto a luchar a la manera tradicional empuñando los garrotes y las espadas de obsidiana para herir y capturar y no para matar durante horas los españoles y los talcaltecas rodeados lucharon por sus vidas en una denodada guerra de desgaste cortés vio al segundo del emperador y a los oficiales que lo acompañaban en sus magníficos abrigos de plumas y ordenó el ataque de la caballería cinco jinetes españoles avanzaron entre las filas enemigas derribaron al comandante mexicano al suelo y lo arremataron con las lanzas el ataque mexicano se desintegró y ante la acción decisiva de la caballería los mexicanos se arreplegaron diez días después la compañía sagrada llegó al reino de Chalcala donde estaba seguro la gente suele hablar de lo pequeño que era el ejército de los españoles y de lo brillante que fue su conquista de un gran territorio pero lo que se suele ignorar es el hecho de que la conquista no la hicieron los españoles sino los mexicanos los mexicanos ayudaron a los españoles los tlaxcaltecas y otras muchas tribus se unieron a las tropas de Cortés y le ayudaron a destruir el imperio azteca Cortés descubrió una terrible amenaza lo habían derrotado le habían hecho sentirse débil sentirse una posible presa así que lo primero que hizo Cortés fue preguntarles a los tlaxcaltecas a quien nos gustaría destruir y ellos dicen siempre hemos odiado a la gente de Tapayaca y Cortés les responde muy bien vamos a destruirlos tras la derrota de Tenochtitlán Cortés se asegura de obtener una victoria muy sangrienta en Tapayaca donde no deja a un nativo con vida de esta forma Cortés transforma las cenizas de la derrota en una victoria y la compañía sagrada vuelve a resurgir como una tropa de combate Cortés y los tlaxcaltecas se dispusieron entonces a pacificar el territorio entre los Mexica y el mar derrotando a los hombres de las aldeas en la batalla y marcando las caras de sus mujeres e hijos para venderlos como esclavos en las ciudades conquistadas se establecieron asentamientos españoles y el territorio controlado por la alianza de españoles y chalcaltecas fue creciendo y dejando a Tecnotitlán incomunicado con la gente del litoral y sin salida al mar los hombres de Cortés empezaron a construir unos bergantines pequeños barcos de vela que les permitirían a los españoles atravesar el lago Texcoco y atacar a los mexicanos desde el agua pero en octubre de 1520 Cortés tuvo un nuevo aliado la enfermedad la plaga de viruela que despobló Norteamérica y el Caribe comenzó en la isla de la española en 1518 y lentamente se extendió a Cuba Narváez el oficial español enviado para detener a Cortés pudo contagiarle la enfermedad a los pueblos maya de la península de Yucatán y uno de los porteadores de Narváez se la contagió a los aliados de Cortés en la costa mexicana la viruela se extendió entre las comunidades indígenas rápidamente y mató a la mitad de la población allí donde atacó los jefes de las aldeas tiraron abajo las casas donde se encontraban familias enfermas intentando detener la plaga pero en vez de eso mataron a los supervivientes de la enfermedad una vez que desaparecieron las mujeres que procesaban la comida y cocinaban los hombres murieron de hambre en su organizada sociedad los hombres no sabían moler la harina ni cocer el pan los españoles transmitieron la viruela en 1519 y los indígenas que no tenían anticuerpos para combatir la enfermedad fueron diezmados en poco tiempo en aquella época había unos 22 millones de habitantes en el antiguo México y se calcula que sólo 80 años después la población se había reducido en un 90% no se trataba simplemente de la viruela también había gripe y no sólo transmitían enfermedades los humanos sino también los animales ya al principio el ganado y las ovejas habían contaminado los arroyos algo que no se había producido antes en el nuevo mundo de forma que se desarrollaron microambientes en los que las bacterias y otros microbios prosperaron fácilmente el desastre estaba ahí a la vuelta de la esquina el maíz quedó sin recoger e incluso los sacrificios humanos empezaron a disminuir el imperio mexicano estaba muy débil cortés por otro lado se hacía cada vez más fuerte los refuerzos españoles enviados en ayuda de Narváez acabaron uniéndose a la compañía sagrada con el aporte de armas y suministros que esto implicaba el oro mexicano fue llevado a las islas española y jamaica para comprar caballos nuevos y municiones pero cortés y el nuevo emperador Cuauhtémoc se estaban preparando para la guerra Cuauhtémoc ofreció sacrificios y preparó a su ejército para luchar en el único tipo de guerra que entendía una gran batalla en campo abierto donde serían muchos prisioneros que luego serían sacrificados a los dioses mexicanos cortés se preparó para una larga campaña de asedio cortés sabe que el agua es un problema en el lago Tenochtitlán porque el lago no es de agua dulce sino salada así que el único agua de Tenochtitlán es la que procede de los pozos de la orilla del lago que es conducida a la ciudad mediante tuberías por lo tanto si tomaba la parte de Tenochtitlán que daba al lago con los bergantines y cortaba el suministro de la parte interior lucharía contra los mexica en una posición de ventaja el último día de diciembre de 1520 la compañía sagrada llegó al Texcoco con refuerzos los gobernadores de la ciudad deseosos de verse libres de la dominación imperial recibieron a cortés y le ofrecieron asistencia pero muchos ciudadanos se echaron a las canoas y remaron para advertir a los mexica cortés se vengó saqueando la ciudad y esclavizando a las mujeres y niños las ciudades de las márgenes del lago comenzaron a mostrar su sumisión a cortés en Itztapalapa la compañía sagrada masacró al ejército de la ciudad y expulsó a sus ciudadanos en Chalca los propios soldados de la ciudad expulsaron al ejército mexicano poco a poco el emperador fue perdiendo el control de su propio lago ya no llegaban tributos del imperio y los suministros comenzaron a escasear en Tecnotitlán cortés dividió a su ejército en cuatro divisiones tres divisiones combatirían en tierra cada una mantendría el control de uno de los puentes que conectaban Tecnotitlán con tierra firme una división atravesaría el lago desde Texcoco con varias canoas y doce bergantines las pequeñas embarcaciones de vela los bergantines medían unos 20 metros de largo y podían transportar de 25 a 30 hombres además de un cañón estos bergantines destruyeron las canoas mexicanas y dejaron a los mexicanos sin comunicación con tierra firme uno de los pasos se dejó abierto como una tentadora vía de escape a finales de mayo de 1521 las divisiones de la compañía sagrada iniciaron la marcha y el 1 de junio la flota de bergantines partió desde Texcoco miles de canoas surgieron de Tecnotitlán para enfrentarse a otras miles de canoas y a los 12 pequeños barcos las pistolas ballestas y mosquetones de los españoles hicieron destrozos en la flota mexicana y un amplio número de canoas tripuladas por los aliados de las orillas del lago de Cortés los hicieron retroceder a los canales resguardados de Tecnotitlán cuando el emperador Huautemoc vio el despliegue de Cortés dividió a su ejército en cuatro divisiones tres de ellas fueron al encuentro de las divisiones de Cortés y una se preparó para defender la ciudad de los bergantines de Cortés la lucha en los puentes se prolongó durante semanas y el último paso quedó bloqueado los mexica estaban aislados en su esplendorosa ciudad la situación durante el asedio de Tecnotitlán era algo muy distinto y sin duda los aztecas que en él lucharon debieron de darse cuenta debieron de suponer que aquello marcaba el fin de su imperio cuando vas a un país y dices voy a destruir vuestro imperio voy a destruir vuestro modo de vida voy a eliminar vuestra religión su gente no tiene más remedio que luchar con todo lo que posee Cortés tiene que pelear hasta la última piedra de la ciudad tiene que destruir Tecnotitlán para apoderarse de ella Cortés no podía expulsar a los mexica así que bloqueó el paso restante y les ordenó a sus bergantines que empezasen a incendiar las casas de Tecnotitlán posteriormente el 10 de junio Cortés inició la lucha en la ciudad agotada pero las calles estrechas eran un objetivo fácil desde los tejados así que a medida que se retiraba Cortés iba incendiando más casas cinco días después Cortés se abrió camino de nuevo hacia el centro de la ciudad y de nuevo volvió a quemar lo que pudo antes de retirarse los mexica consolidaron su defensa en el barrio de Tatleloco allí tuvieron más éxito y el 30 de junio su contraataque sorprendió a los españoles y a sus aliados entre los que hicieron a varios prisioneros los mexicanos los mexicanos cogieron a unos cuantos españoles y los sacrificaron los decapitaron y colocaron sus calaveras en el mostrador de las calaveras sacrificaron tanto a los españoles como a sus caballos y los españoles se quedaron horrorizados al reconocer los rostros de algunos de sus soldados aquella fue la última celebración de los mexica faltos de comida y de agua no consiguieron organizar ningún otro contraataque como aquel cuando cortés incendió la ciudad a su alrededor los mexica dejaron de atacar los pasos no les quedaba más remedio que beber el agua salobre del lago y roer los ladrillos de barro con la esperanza de obtener algo el 13 de agosto de 1521 todo terminó el deseo de los mexicanos de resistir se agotó y comenzaron a rendirse el emperador al igual que Moctezuma antes que él pudo gobernar bajo la supervisión de cortés pero los españoles al no encontrar los montones de oro que esperaban torturaron a Cuauhtemoc con fuego hasta dejarlo lisiado de por vida más tarde cortés ahorcó al emperador por estar tramando una vuelta al poder cortés gobernó como un rey durante un tiempo enviando la quinta parte de sus riquezas a España y guardándose otra quinta parte para él pero entonces el rey de España intervino en Nueva España confirmó a cortés en el cargo de gobernador y capitán general de Nueva España pero designó a un tesorero un factor un contable y un inspector todos ellos incluido cortés recibirían un salario modesto pero fijo la prometedora Nueva España que había construido cortés se derrumba todo el mundo muere a causa de la viruela y la ciudad de Tenochtitlán queda destruida por un terremoto por lo que no queda prácticamente nada del antiguo imperio méxica a consecuencia de la conquista los mexicanos se convierten en borrachos se dan al alcoholismo se habían extendido enfermedades como la viruela y el tifus no había perspectivas de una vida mejor los españoles habían mantenido su condición de esclavos y habían destruido sus ciudades y se sentían totalmente deprimidos cortés regresó a España en 1528 sin el favor de la corte se retiró a Sevilla donde murió a la edad de 62 años en 1547 cortés intentó apoderarse de la majestuosidad de Tenochtitlán con el fin de hacer la suya hijo de una familia española pobre quería conseguir su sueño dorado en el nuevo mundo quería redimir a los mexicanos y mantener una versión cristiana de su cultura bajo su dominio cortés no sabía que él y sus conquistadores serían la avanzadilla de toda una marea de europeos que barrerían el territorio desde la costa borrando para siempre las antiguas civilizaciones del nuevo mundo y suscríbete a los mexicanos Cuauhtémoc ofreció sacrificios y preparó a su ejército para luchar en el único tipo de guerra que entendía. Una gran batalla en campo abierto donde serían muchos prisioneros que luego serían sacrificados a los dioses mexicanos. Cortés se preparó para una larga campaña de asedio. Cortés sabe que el agua es un problema en el lago Tenochtitlán, porque el lago no es de agua dulce, sino salada. Así que el único agua de Tenochtitlán es la que procede de los pozos de la orilla del lago, que es conducida a la ciudad mediante tuberías. Por lo tanto, si tomaba la parte de Tenochtitlán, que daba al lago, con los bergantines, y cortaba el suministro de la parte interior, lucharía contra los mexica en una posición de ventaja. El último día de diciembre de 1520, la compañía sagrada llegó al Texcoco con refuerzos. Los gobernadores de la ciudad, deseosos de verse libres de la dominación imperial, recibieron a Cortés y le ofrecieron asistencia. Pero muchos ciudadanos se echaron a las canoas y remaron para advertir a los Mexica. Cortés se vengó saqueando la ciudad y esclavizando a las mujeres y niños. Las ciudades de las márgenes del lago comenzaron a mostrar su sumisión a Cortés. En Ixtapalapa, la compañía sagrada masacró al ejército de la ciudad y expulsó a sus ciudadanos. En Chalca, los propios soldados de la ciudad expulsaron al ejército mexicano. Poco a poco, el emperador fue perdiendo el control de su propio lago. Ya no llegaban tributos del imperio y los suministros comenzaron a escasear en Tenochtitlán. Cortés dividió a su ejército en cuatro divisiones. Tres divisiones combatirían en tierra. Cada una mantendría el control de uno de los puentes que conectaban Tenochtitlán con tierra firme. Una división atravesaría el lago desde Texcoco con varias canoas y doce bergantines. Las pequeñas embarcaciones de vela. Los bergantines medían unos 20 metros de largo y podían transportar de 25 a 30 hombres, además de un cañón. Estos bergantines destruyeron las canoas mexicanas y dejaron a los mexicanos sin comunicación con tierra firme. Uno de los pasos se dejó abierto como una tentadora vía de escape. A finales de mayo de 1521 las divisiones de la Compañía Sagrada iniciaron la marcha y el 1 de junio la flota de bergantines partió desde Texcoco. Miles de canoas surgieron de Tenochtitlán para enfrentarse a otras miles de canoas y a los doce pequeños barcos. Las pistolas, ballestas y mosquetones de los españoles hicieron destrozos en la flota mexicana y un amplio número de canoas tripuladas por los aliados de las orillas del lago de Cortés los hicieron retroceder a los canales resguardados de Tecnochtitlán. La Compañía Sagrada vuelve a resurgir como una tropa de combate. Cortés y los tlaxcaltecas se dispusieron entonces a pacificar el territorio entre los Mexica y el mar derrotando a los hombres de las aldeas en la batalla y marcando las caras de sus mujeres e hijos para venderlos como esclavos. En las ciudades conquistadas se establecieron asentamientos españoles y el territorio controlado por la alianza de españoles y chalcaltecas fue creciendo y dejando a Tecnochtitlán incomunicado con la gente del litoral y sin salida al mar. Los hombres de Cortés empezaron a construir unos bergantines pequeños barcos de vela que les permitirían a los españoles atravesar el lago Texcoco y atacar a los mexicanos desde el agua. Pero en octubre de 1520 Cortés tuvo un nuevo aliado. La enfermedad. La plaga de viruela que despobló Norteamérica y el Caribe comenzó en la isla de la Española en 1518 y lentamente se extendió a Cuba. Narváez, el oficial español enviado para detener a Cortés, pudo contagiarle la enfermedad a los pueblos maya de la península de Yucatán y uno de los porteadores de Narváez se la contagió a los aliados de Cortés en la costa mexicana. La viruela se extendió entre las comunidades indígenas rápidamente y mató a la mitad de la población allí donde atacó. Los jefes de las aldeas tiraron abajo las casas donde se encontraban familias enfermas intentando detener la plaga, pero en vez de eso mataron a los supervivientes de la enfermedad. Una vez que desaparecieron las mujeres que procesaban la comida y cocinaban, los hombres murieron de hambre. En su organizada sociedad, los hombres no sabían moler la harina ni cocer el pan. Los españoles transmitieron la viruela en 1519 y los indígenas, que no tenían anticuerpos para combatir la enfermedad, fueron diezmados en poco tiempo. En aquella época había unos 22 millones de habitantes en el antiguo México y se calcula que sólo 80 años después, la población se había reducido en un 90%. No se trataba simplemente de la viruela, también había gripe y no sólo transmitían enfermedades los humanos, sino también los animales. Ya al principio el ganado y las ovejas habían contaminado los arroyos, algo que no se había producido antes en el nuevo mundo. De forma que se desarrollaron microambientes en los que las bacterias y otros microbios prosperaron fácilmente. El desastre estaba ahí, a la vuelta de la esquina. El maíz quedó sin recoger e incluso los sacrificios humanos empezaron a disminuir. El imperio mexicano estaba muy débil. Cortés, por otro lado, se hacía cada vez más fuerte. Los refuerzos españoles enviados en ayuda de Narváez acabaron uniéndose a la compañía sagrada, con el aporte de armas y suministros que esto implicaba. El oro mexicano fue llevado a las islas española y... En vez de convertirse en un hombre próspero creando una ciudad en un territorio abundante en oro en las estribaciones del imperio español, Cortés podía marchar hacia el interior y apoderarse del rico imperio de México. Moctezuma no reaccionó con rapidez a la amenaza de los españoles. Era un hombre religioso. Le interesaban mucho la religión y la filosofía. Y en cierto modo era víctima de sus ideas filosóficas y religiosas. Pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de darles la bienvenida a los españoles. Envió mensajeros con todo tipo de regalos y entre los españoles aumentó el interés por conocerlo. Teniendo en cuenta los valores aztecas, todo lo que ocurría en los encuentros entre Moctezuma y los españoles tenía sentido en su sistema cultural. Por ejemplo, cuando Moctezuma se encontró por primera vez con los españoles y les ofreció regalos, estos los aceptaron y a cambio le dieron también regalos a él. Lo que en el sistema cultural de los aztecas significaba que no ibas a declararles la guerra. De hecho, ofrecerle regalos a Moctezuma significaba en el sistema cultural azteca que Cortés reconocía la soberanía de Moctezuma. Los pueblos de la costa comenzaron a rebelarse contra la autoridad de Moctezuma y Cortés empezó a luchar con ellos. Los mexicanos tenían miedo de los 16 caballos de Cortés y más los asustaban aún las largas barbas de los españoles. La victoria de Cortés les hizo ganar aliados y los pueblos de la costa le dieron las gracias a los españoles entregándoles mujeres esclavas. A medida que se hacía más poderoso, Cortés intentó ganar mayor independencia del gobernador de Cuba. Envió mensajeros a España para decirle al rey que el gobernador era un mal regidor y pedirle que su asentamiento de la Veracruz fuese considerado como una ciudad con autogobierno. Los amigos del gobernador cubano de la Veracruz se rebelaron contra Cortés y éste colgó o mutiló a los rebeldes. Para asegurarse de que no le volvían a decir nada sobre regresar a Cuba, Cortés hizo encallar todos los barcos de la Veracruz y los destrozó. Cortés le dijo a sus hombres que avanzarían hacia el interior en dirección a Tecnotitlán. En agosto de 1519, 300 españoles de la Compañía Sagrada comenzaron el viaje. Sus carpinteros construyeron vagones para transportar suministros y armas que arrastraban sus aliados de la costa. Muchas tribus se unieron a las tropas de Cortés y le ayudaron a destruir el imperio azteca. Cortés descubrió una terrible amenaza. Lo habían derrotado. Le habían hecho sentirse débil, sentirse una posible presa. Así que lo primero que hizo Cortés fue preguntarles a los tlaxcaltecas ¿a quién os gustaría destruir? Y ellos dicen siempre hemos odiado a la gente de Tapayaca. Y Cortés les responde muy bien, vamos a destruirlos. Tras la derrota de Tecnotitlán, Cortés se asegura de obtener una victoria muy sangrienta en Tapayaca donde no deja a un nativo con vida. De esta forma, Cortés transforma las cenizas de la derrota en una victoria y la compañía sagrada vuelve a resurgir como una tropa de combate. Cortés y los tlaxcaltecas se dispusieron entonces a pacificar el territorio entre los Mexica y el mar derrotando a los hombres de las aldeas en la batalla y marcando las caras de sus mujeres e hijos para venderlos como esclavos. En las ciudades conquistadas se establecieron asentamientos españoles y el territorio controlado por la Alianza de Españoles y Chalcaltecas fue creciendo y dejando a Tecnotitlán incomunicado con la gente del litoral y sin salida al mar. Los hombres de Cortés empezaron a construir unos bergantines pequeños barcos de vela que les permitirían a los españoles atravesar el lago Texcoco y atacar a los mexicanos desde el agua. Pero en octubre de 1520 Cortés tuvo un nuevo aliado la enfermedad. La plaga de viruela que despobló Norteamérica y el Caribe comenzó en la isla de la Española en 1518 y lentamente se extendió a Cuba. Narváez el oficial español enviado para detener a Cortés pudo contagiarle la enfermedad a los pueblos maya de la península de Yucatán y uno de los porteadores de Narváez se la contagió a los aliados de Cortés en la costa mexicana. La viruela se extendió entre las comunidades indígenas rápidamente y mató a la mitad de la población allí donde atacó. Los jefes de las aldeas tiraron abajo las casas donde se encontraban familias enfermas intentando detener la plaga pero en vez de eso mataron a los supervivientes de la enfermedad. Una vez que desaparecieron las mujeres que procesaban la comida y cocinaban los hombres murieron de hambre. En su organizada sociedad los hombres no sabían moler la harina ni cocer el pan. Los españoles transmitieron la viruela en 1519 y los indígenas que no tenían anticuerpos para combatir la enfermedad fueron diezmados en poco tiempo. En aquella época había unos 22 millones de habitantes en el antiguo México y se calcula que sólo se encontraban sus aliados de la costa. Tenían unos 15 caballos y un grupo de perros de pelea que asustaban a los indígenas. El camino desde la Vera Cruz a Tecnotitlán subía en pendientes sinuosas desde la llanura costera hasta los 2.000 metros de altura. Mientras los españoles avanzaban unos mensajeros atravesaron los altiplanos y los collados de las montañas hasta llegar a Tecnotitlán donde informaron a Moctezuma de la proximidad de Cortés. Cortés venía como embajador lo que determinó su bienvenida. Si Cortés hubiese venido en son de guerra Moctezuma habría reunido a su ejército habría dado comienzo a los sacrificios y habría asignado ídolos a sus regimientos. Los aztecas estaban muy familiarizados con la guerra eran grandes guerreros de hecho los gobernantes aztecas tenían que demostrar su valía en el campo de batalla tenían que destacar en la guerra antes de poder ser elegidos. La idea que tenían los mexica del honor en la guerra no se basaba en una muerte gloriosa en el campo de batalla que es como lo vería un soldado español. Para ellos la gloria en el campo de batalla se obtenía o bien capturando al enemigo o bien siendo capturado y sacrificado a los dioses del enemigo. Pero ante la llegada de un embajador no eran necesarios los preparativos de guerra. Los mexicanos debieron de sentirse reconfortados porque no era la estación adecuada para la guerra y luchar en otra época habría sido difícil. Moctezuma sabía que un grupo de hombres poderosos estaban avanzando por el camino pero Moctezuma no sabía cómo tratar a este grupo de gente poderosa. Si fuesen mayas Mexica o Tlaxcaltecas si se tratase de cualquiera de sus vecinos sabría cómo conversar con ellos pero en todas las conversaciones en todos los encuentros con Cortés Moctezuma presiente que algo va mal. No sabe cómo tratar a esta gente. nada de lo que hace parece hacer que se dobleguen a su voluntad. No puede amenazarlos no puede manipularlos y como resultado todas las estrategias que utiliza Moctezuma para obtener sus objetivos con respecto a los españoles resultan ineficaces. Al paso de la compañía sagrada las ciudades la recibían a lo grande. Los lugareños vaciaban sus graneros para dar de comer a los españoles y a sus aliados de la costa y sacrificaban esclavos. En su recorrido otros jefes los ayudaron o se unieron a la compañía sagrada deseosos de terminar con la dominación mexicana. Pero en Tlaxcala un pueblo pero Cortés y el nuevo emperador Cuauhtémoc se estaban preparando para la guerra. Cuauhtémoc ofreció sacrificios y preparó a su ejército para luchar en el único tipo de guerra que entendía. Una gran batalla en campo abierto donde serían muchos prisioneros que luego serían sacrificados a los dioses mexicanos. Cortés se preparó para una larga campaña de asedio. Cortés sabe que el agua es un problema en el lago Tenochtitlán porque el lago no es de agua dulce sino salada. Así que el único agua de Tenochtitlán es la que procede de los pozos de la orilla del lago que es conducida a la ciudad mediante tuberías. Por lo tanto si tomaba la parte de Tenochtitlán que daba al lago con los bergantines y cortaba el suministro de la parte interior lucharía contra los mexica en una posición de ventaja. El último día de diciembre de 1520 la compañía sagrada llegó al Texcoco con refuerzos. Los gobernadores de la ciudad deseosos de verse libres de la dominación imperial recibieron a Cortés y le ofrecieron asistencia pero muchos ciudadanos se echaron a las canoas y remaron para advertir a los Mexica. Cortés se vengó saqueando la ciudad y esclavizando a las mujeres y niños. Las ciudades de las márgenes del lago comenzaron a mostrar su sumisión a Cortés. En Ixtapalapa la compañía sagrada masacró al ejército de la ciudad y expulsó a sus ciudadanos. En Chalca los propios soldados de la ciudad expulsaron al ejército mexicano. Poco a poco el emperador fue perdiendo el control de su propio lago. Ya no llegaban tributos del imperio y los suministros comenzaron a escasear en Tecnotitlán. Cortés dividió a su ejército en cuatro divisiones. Tres divisiones combatirían en tierra. Cada una mantendría el control de uno de los puentes que conectaban Tecnotitlán con tierra firme. Una división atravesaría el lago desde Texcoco con varias canoas y doce bergantines las pequeñas embarcaciones de vela. Los bergantines medían unos 20 metros de largo y podían transportar de 25 a 30 hombres además de un cañón. Estos bergantines destruyeron las canoas mexicanas y dejaron a los mexicanos sin comunicación con tierra firme. Uno de los pasos se dejó abierto como una tentadora vía de escape. A finales de mayo de 1521 las divisiones de la compañía sagrada iniciaron la marcha y el 1 de junio la flota de bergantines partió desde Texcoco. Miles de canoas surgieron de Tecnotitlán para enfrentarse a otras miles de canoas y a los doce pequeños barcos. Las pistolas, ballestas y mosquetones de los españoles hicieron destrozos en la flota mexicana y un amplio número de canoas tripuladas por los aliados de las orillas del lago de Cortés los hicieron retropánfilo de Narváez partió desde Cuba con 900 hombres para derrocar a Hernán Cortés. Cortés tuvo que hacer bajar a la mayoría de sus tropas de Tecnotitlán para luchar contra Narváez en la costa. Derrotó a la nueva fuerza, reclutó a la mayoría de los hombres de Narváez en la compañía sagrada y se encaminó de regreso a Tecnotitlán. Entretanto, en la ciudad imperial los mexicanos dejaron de alimentar a la guarnición española. Los preparativos de un importante festival estaban en marcha y se habían colocado postes y ollas para los sacrificios humanos. Cuando los españoles preguntaron a quién iban dirigidos los preparativos los aliados talcaltecas les respondieron que iban a cocinar y a comerse a los españoles con ajo. El festival mexicano transcurrió con normalidad hasta el gran momento. Todo estaba preparado. Las figuras de los dioses los sacrificios humanos y los trajes de plumas y pieles. Sonaron los tambores de palisandro y cientos de nobles se pusieron a bailar. Todos los pasos del ritual debían ser seguidos al pie de la letra. Cada danza y cada sacrificio debía ser de una perfección sublime. Las canciones y las danzas se sucedían en riguroso orden mientras los españoles y los talcaltecas bloqueaban las entradas del recinto sagrado. Mientras los mexicanos que los rodeaban esperaban por el gran sacrificio la compañía sagrada esperaba una señal. Una vez que se cerraron las puertas del recinto Pedro de Alvarado en representación de Cortés dio la señal. Al ataque gritó poniendo en marcha su plan. 60 españoles habían recibido órdenes de matar a los nobles bailarines mexicanos mientras otros 60 vigilaban a Moctezuma y mataban a su séquito. A los bailarines a los sacerdotes y luego a los espectadores. Todos los mexicanos iban sin armar y fueron una presa fácil para las espadas de acero españolas y las hojas de obsidiana afiladas. Los españoles salieron del recinto cuando los espectadores comenzaron a huir para salvar sus vidas. Cuando regresaron a su palacio descubrieron que la mayor parte del séquito de Moctezuma había muerto y que el emperador estaba encadenado junto a otros príncipes supervivientes. La multitud mexicana rodeó el palacio amenazando con incendiar las puertas. Los barcos españoles fueron incendiados y la compañía sagrada se quedó sin ninguna vía de escape. Los mexicanos bloquearon los puentes alrededor del palacio y los ciudadanos comenzaron a llorar a sus muertos. Los aztecas perdieron el tiempo. Perdieron varios días de una importancia vital en la guerra solo para darle un enterramiento digno a sus muertos. Ceremonia elaborada que solía llevar varios días. Entonces durante varios días se hizo un silencio sepulcral sobre Tenochtitlán. Tanto los soldados no sabe cómo tratar a esta gente. Nada de lo que hace parece hacer que se dobleguen a su voluntad. No puede amenazarlos no puede manipularlos y como resultado todas las estrategias que utiliza Moctezuma para obtener sus objetivos con respecto a los españoles resultan ineficaces. Al paso de la compañía sagrada las ciudades la recibían a lo grande. Los lugareños vaciaban sus graneros para dar de comer a los españoles y a sus aliados de la costa y sacrificaban esclavos. En su recorrido otros jefes los ayudaron o se unieron a la compañía sagrada deseosos de terminar con la dominación mexicana. Pero en Tlaxcala un reino del altiplanicio orgulloso de su independencia de los mexicanos la compañía sagrada tuvo que luchar por primera vez. Al ver los caballos la avanzadilla Tlaxcalteca huyó y Cortés se dirigió con otros caballeros tras ellos. Cuando Cortés los alcanzó los Tlaxcaltecas se volvieron para pelear y mataron a dos de sus caballos con sus espadas afiladas aunque quebradizas. El resto del ejército Tlaxcalteca estaba esperando miles de guerreros colocados en posición de combate con los rostros horriblemente pintados. Los mexica no querían matar a sus enemigos en el campo de batalla. Querían que sus enemigos se rindiesen para hacerlos subir a la cima de una pirámide y sacrificarlos a sus dioses. Por eso no utilizaban armas diseñadas para matar. Los mexica utilizaban armas diseñadas para herir. Los mexica utilizaban garrotes y golpeaban en la cabeza al enemigo o le rompían una rodilla e impedían su huida para luego sacrificarlo. Los mexica no tenían armaduras para protegerse de las armas asesinas. Cuando alguien te amenaza con un garrote no sirve de nada la cota de malla. Sería mejor tener una gran almohada de forma que cuando te aporreen aporreen la almohada y logres vivir para combatir otro día. Las armas de los aztecas no estaban diseñadas para matar en el campo de batalla sino para derramar sangre. Los guerreros serían aclamados y derramaban sangre así que incluso las puntas de flecha que utilizaban eran pequeñas. No estaban hechas para matar. sino para hacer a la gente sangrar. Tanto la armadura como las armas mexicanas eran poco prácticas para luchar contra los españoles. Los soldados trascaltecas atacaban en varias filas y armados solo con unas espadas con filo de obsidiana cuyo objetivo era herir. Los españoles protegidos y armados con acero apoyados por la artillería ligera las pistolas y las ballestras Moctezuma debía ir con ellos como prisionero Cortés había triunfado Moctezuma era su rehén Moctezuma todavía podía regir su imperio pero Hernán Cortés hijo de un pobre infante de la provincia de Extremadura mandaría sobre el emperador Moctezuma Moctezuma no sabía qué hacer estaba desmoralizado había sido humillado por los españoles a lo largo de su vida lo habían adorado como a un dios así que el hecho de que lo capturasen y de que lo hiciesen prisionero lo hacía todavía más vulnerable cuando Moctezuma se encontró por primera vez con Cortés todo tenía sentido dentro de su sistema cultural Cortés le había entregado presentes así que esperaba que las cosas sucediesen de cierta manera pero no fue así lo hicieron cautivo Cortés incluso tocó a Moctezuma algo que no era tan normal hacer con un gobernador azteca en cierto modo su espacio sagrado había sido violado de forma que se debió de sentir muy mal todo lo que conocía todo su sistema se había desintegrado ante sus ojos solo es posible salir de un estado así cuando ves una salida cuando tienes un objetivo cuando te propones voy a hacer esto pero ¿qué iba a hacer él si ya no había reglas? los españoles consolidaron su hegemonía sobre el imperio mexicano los emisarios de Cortés viajaban con la autoridad de Moctezuma y los jefes locales los atendían el imperio pasó por un periodo de aparente tranquilidad bajo dominio español durante el cual un grupo de príncipes mexicanos intentó conspirar contra los invasores siendo apresado como consecuencia las efigies mexicanas fueron retiradas de la gran pirámide de Tecnotitlán y en su lugar se creó una iglesia cristiana Cortés había comenzado a referirse a sí mismo como capitán general y juez supremo de Nueva España el primer nombre moderno europeo para aquel territorio que luego se convertiría en Norteamérica Cortés había hecho caso omiso de la autoridad del vicegobernador de Cuba los emisarios del gobernador en España habían entablado un juicio contra los emisarios de Cortés sin consecuencias efectivas el oro mexicano entregado al rey había pesado más que los argumentos legales del gobernador el gobernador recurrió a la fuerza el 5 de marzo de 1520 Pánfilo de Narváez partió desde Cuba con 900 hombres para derrocar para Hernán Cortés Cortés tuvo que hacer bajar a la mayoría de sus tropas de Tecnotitlán para luchar contra Narváez en la costa derrotó a la nueva fuerza reclutó a la mayoría de los hombres de Narváez en la compañía sagrada y se encaminó de regreso a Tecnotitlán los españoles ven apariciones demoníacas de dioses y demonios mexicanos Cortés regresó a Tecnotitlán con la compañía sagrada y sus aliados talcaltecas la ciudad estaba en silencio los miles de habitantes de su interior lloraban y tramaban algún plan Cortés se dirigió a su palacio en medio de aquella extraña quietud Cortés no podía alimentar a sus soldados si no había mercado en la ciudad y le ordenó al hermano de Moctezuma Cuitlahuac que exigiese en nombre del emperador que abriesen los mercados Cuitlahuac salió del palacio de Cortés desapareció en medio de la ciudad y comenzó a organizar la rebelión de los Mexica contra la compañía sagrada en los últimos días de junio de 1520 las patrullas de Cortés comenzaron a sufrir emboscadas los puentes levadizos que atravesaban los canales comenzaron a levantarse la compañía sagrada y los chascaltecas estaban atrapados la compañía sagrada inició entonces una campaña para salir del palacio contra las hordas de mexicanos organizados durante días se libró una batalla en las calles de Tecnotitlán en la que sufrieron varias bajas tanto fuera de palacio como dentro pues la lluvia de piedras desde los tejados cercanos los mantenía alejados de los patios el agua potable comenzó a escasear y el agua salobre del lago Texcoco se convirtió en una barrera en vez de en una fuente de recursos de repente los españoles se encontraron con que en Tenochtitlán tenían que luchar en una zona construida luchaban luchaban en calles estrechas entre casas ir a lomos de un caballo en un campo abierto era una ventaja pero no en medio de una calle cuando el enemigo está por encima de ti en los tejados lanzándote distintos objetos aquello ya no era tener ventaja los españoles intentaron utilizar la tecnología militar europea pero los avances tecnológicos no le servían de nada en el reducido espacio de Tenochtitlán y la batalla se fue convirtiendo en una batalla mucho más igualada precisamente el tipo de batalla que los españoles no ganaban durante la pelea en la calle los soldados españoles vieron que uno de los jefes mexicanos iba vestido con un plumaje especialmente ostentoso y que los otros jefes lo veneraban Cortés se dio cuenta de que los mexica habían elegido un nuevo emperador y pensó que Cuitlahuac había convencido a los ciudadanos de que Moctezuma estaba muerto o discapacitado así que decidió sacar a Moctezuma al tejado del palacio ante la vista de Moctezuma sobre el tejado se produjo el silencio luego los jefes mexicanos comenzaron a insultarlo quizá incluso antes de que Moctezuma pudiera decir una palabra piedras flechas y dardos comenzaron a caerle alrededor el obre del lago Texcoco se convirtió en una barrera en vez de en una fuente de recursos de repente los españoles se encontraron con que en Tenochtitlán tenían que luchar en una zona construida luchaban en calles estrechas entre casas ir a lomos de un caballo en un campo abierto era una ventaja pero no en medio de una calle cuando el enemigo está por encima de ti en los tejados lanzándote distintos objetos aquello ya no era tener ventaja los españoles intentaron utilizar la tecnología militar europea pero los avances tecnológicos no le servían de nada en el reducido espacio de Tenochtitlán y la batalla se fue convirtiendo en una batalla mucho más igualada precisamente el tipo de batalla que los españoles no ganaban durante la pelea en la calle los soldados españoles vieron que uno de los jefes mexicanos iba vestido con un plumaje especialmente ostentoso y que los otros jefes lo veneraban Cortés se dio cuenta de que los mexica habían elegido un nuevo emperador y pensó que Cuitlahuac había convencido a los ciudadanos de que Moctezuma estaba muerto o discapacitado así que decidió sacar a Moctezuma al tejado del palacio ante la vista de Moctezuma sobre el tejado se produjo el silencio luego los jefes mexicanos comenzaron a insultarlo quizá incluso antes de que Moctezuma pudiera decir una palabra piedras flechas y dardos comenzaron a caerle alrededor Moctezuma herido de muerte fue llevado al interior del palacio murió a la mañana siguiente y Cortés acabó con el resto de príncipes prisioneros era hora de partir Cortés muy a su pesar organizó un plan para escapar de la ciudad y los españoles comenzaron a recoger a los animales y a llenarse las armaduras de oro a la noche partieron con un puente montable y maderas de sobra para atravesar los canales habían envuelto los cascos de los caballos con una tela para pasar desapercibidos atravesaron un canal luego otro luego dos más parecía que tenían vía libre para llegar a la orilla del lago donde la ayuda de los caballos y de las pistolas sería una gran ventaja cuando de repente una mujer que sacaba agua los vio se oyó un grito de alarma y enseguida redoblaron los tambores de guerra desde lo alto de las pirámides de la ciudad los españoles corrieron hacia la orilla mientras los mexicanos subían como podían a sus canoas y comenzaban el ataque esta vez los viejos métodos de combate quedaron de lado y en vez de luchar para herir los mexicanos fueron a matar dos canales se interponían entre los españoles y la salvación los primeros españoles lograron cruzarlos y Cortés regresó para ayudar a la compañía sagrada a abrirse camino por el puente un canal se llenó de cadáveres de españoles